Tag del hermano. ¿Quién es el más mayor? ¡Ay, Angelita! La menor de las Aguilar nuevamente es tendencia en redes sociales por supuesta rivalidad que tendría con su hermana mayor Anneliese Aguilar. Resulta que un clip que mostraría el verdadero rostro de Ángela ha resurgido. Como era de esperarse, rápidamente se viralizó entre los internautas. En tan dichoso video podemos ver dos clips, los cuales ya van dando de qué hablar por los usuarios. Pues han sido interpretados como humillación y celos por parte de Ángela contra Anneliese. El primero y el más controversial que circula en redes nos muestra una entrevista a la más pequeña de la dinastía Aguilar. En ella, Angelita declara lo siguiente. Anneliese no canta. Bueno, canta. Canta bonito, pero no le gusta cantar. El tono en el que habla y cómo se expresaba de su hermana fueron lo que más molestó y levantó sospechas de los usuarios, pues la sienten muy forzada y fingida. Además, Ángela destacó que Anneliese no canta y mucho menos no le gusta hacerlo. Pero han habido oportunidades en las que sí la hemos escuchado cantar y parecía que lo disfrutaba mucho. Por lo que creemos que Ángela no querrá que Anneliese la opaque en los escenarios. Será celos o miedo a ser opacada. En el segundo clip, la humillación es más obvia, pues se puede ver cómo Angelita graba a su hermana mientras van en la camioneta y le pregunta lo siguiente. Anneliese, ¿por qué te pones pantalones sucios para grabar? A lo que su hermana le responde, ¿de qué estás hablando? Más adelante en el video, Anneliese comenta entre risas que cree que su hermanita la odia, pues fue ella misma quien le prestó los jeans sucios, cuando en realidad no lo estaban. Simplemente es un look que está a la moda. Recordemos que Ángela ya usó esos pantalones antes y fue burla de los internautas. No sabemos si es competencia o ganas de hacerle menos a su hermana Anneliese, pero los videos son muy confusos. A todo esto, ¿quién es Anneliese? La hermana que vive en las sombras de la engreída de Ángela. Anneliese Aguilar tiene 26 años, hermana mayor de Ángela Aguilar de 20 y de Leonardo Aguilar de 24. Es hija de Pepe Aguilar y su esposa Anneliese Álvarez. La joven, no muy vista en los escenarios junto a la dinastía, al parecer prefiere mantener un perfil bajo. Lo que sí es que es muy activa en sus redes, sobre todo en Instagram. En su cuenta tiene 760 mil seguidores. Mediante fotos y videos, comparte con sus seguidores fotos de sus viajes, geniales looks, rutinas de ejercicio, sus mascotitas, entre otras cosas de la lujosa vida que lleva. Pero aparte de viajar por el mundo y gastarse la fortuna de su padre, ¿qué de bueno hace? Pues como lo dijo Angelita, así es, la hermana mayor de Ángela estudió Administración de Empresas de Entretenimiento en Estados Unidos. Este, Entertainment Business Management, que para mí son demasiadas palabras. Pero a pesar de los rumores y malos comentarios, las hermanitas de Aguilar siempre han demostrado cuánto se quieren y se estiman. Podemos ver cómo Anneliese siempre felicita a Ángela en sus cumpleaños y ella le responde muy cariñosamente. Además, ambas comparten la pasión por el deporte y esto se pudo ver en una reciente historia de Anneliese, en la cual se dejaban ver con unos outfits muy llamativos, listas para practicar pilates. Pero ahora nosotros te preguntamos, ¿crees que Ángela siente celos de Anneliese o podría ser un simple juego de hermanas? Haznos saber en los comentarios qué opinas tú. ¿Será que a Ángela no le agradaría la idea de compartir escenario con su hermana? Hasta ahí llegamos mis chismosos. No te olvides de darle like al video, compartir y suscribirte al canal para enterarte de lo más picante. Hasta la próxima.